No hay solo lo que me da miedo, solo yo no quiero estar Me gusta dormir contigo y a tu lado de petal Tú eres mi rosa, yo tu clave, yo soy tu hombre y tú mi mujer Tú eres el bosque donde yo me despierro, tú eres el agua donde yo me muero No te vayas esta noche necesito hablar contigo Necesito de tu cuerpo para alimentar el mío Si te matas esta noche tengo miedo, tengo frío Me falta más de esta noche, me hacen todas tus castigos Toda seca el agua del mar, toda rompece el cielo y el sol Pero estoy contigo Pero estoy contigo Pero estoy contigo Toda seca el agua del mar, toda rompece el cielo y el sol Pero estoy contigo Por ti mi amor, te haría yo la vida y hasta el corazón Por estar siempre junto con gran ilusión Y compartirlo todo juntito los dos Por ti mi amor, te haría yo la vida y hasta el corazón Por estar siempre junto con gran ilusión Y compartirlo todo juntito los dos Mi noche no tiene luna, mi vida no tiene sol Mi cuerpo se siente frío, de ti le falta calor ¿A qué forma que sentimos que era el agua del amor? No dejemos que se apague Y dame tu leña seca Que la verde no borde No dejemos que se apague Y dame tu leña seca Que la verde no borde Soy una paloma que huele perdida Buscando su niño Que huele perdida Soy una paloma Soy una paloma que huele perdida Soy una paloma que huele perdida Buscando su niño Que huele perdida Soy una paloma Los niños Por mucho aquel que está un alto Ninguno llega del cielo Hay mucho amor que tenga Ninguno como el primero Ninguno como el primero Una gitanita vieja Que sabía de la vida Ayer me dejó la mano Me dijo que sufriría Me dijo que sufriría Ven a buscarme Que te sigo esperando Me desespero Por ti sigo llorando Ven a buscarme Que te sigo esperando Ven a buscarme Que te sigo esperando Me desespero Por ti sigo llorando Ven a buscarme Que te sigo esperando Tus besos son una fuente Donde me estima, bebé Sin ti las olas son días La noche es muy fría Si el tiempo se pese Tus besos son una fuente Donde mi clima, bebé Sin ti las olas son días La noche es muy fría Si el tiempo se pese Sos son una fuente y la vida Que te sigo esperando Disos son una fuente Los besos son la fuente Y si el tiempo se pese Parque de si el tiempo se lejos Por ti sigo y la fuente Gracias.